Bay Yanli's Episode 12 Fragment 1. El episodio número 12 de Bay Yanli se emitirá el viernes 18 de septiembre de 2020 y que no se espera. Eliminar cada vez más presentes en la vida de Ozgur arriesgará la relación con Esbi. Su relación parece ser más sólida que nunca, pero el pasado de Tolga esconde algo comparado con su padre, una promesa. Ed Ozgur se sorprenderá cuando lea un documento que Tolga le entrega. Primero le roba el lugar, luego un secreto del pasado que no espera. ¿Qué será? ¿Una deuda? ¿Una rivalidad de los padres? ¿O algo más sobre su privado? Mientras tanto, la gerente de la sala Gisems S. Ezeirtem, demuestra ser más resbaladiza que Tolga en su doble juego después de intentar deshacerse de Esbi con métodos mezquinos, se vuelve contra su jefe Ozgur a liarse con Tolga. Pero todos los nudos llegarán a un punto crítico. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!